Los dirigentes de los comerciantes ambulantes expulsados de la ramada aseguran que no fueron ellos los que agredieron a la Presidenta del Consejo. En ningún momento se ha trabajado con los socoleros, más bien han aprovechado que nosotros estamos consensuando con la arquitecta y con los concejales. Nos han proponido la nueva zamada, estamos de acuerdo para irnos ahí porque ese mercado se ha hecho para los comerciantes ambulantes realmente. Pero lo que hicieron daño son los socoleros, en la otra contraparte hay gente infiltrada ahí que viene de la zamada mismo. En ningún momento nosotros hemos salido a agredir ayer a la arquitecta Sosa y a sus concejales. Nosotros hemos ido siempre al diálogo, nosotros no hemos agredido porque a nosotros ya nos han dado solución ese día, el día de ayer. Hay mucha gente que quiere hacer daño a los nocheros y nosotros no lo vamos a permitir. Y limpiar nuestro nombre que somos los nocheros, que no somos agresivos, no fuimos con ese rol de enfrentamientos.